Señor, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijeron en el centro de salud? ¿Y no le proporcionaron movilidad, señora? ¿Qué le dijeron sobre el tema de movilidad? No hay nada, no tenemos nada, no tenemos ambulancias, no tenemos un sistema de salud adecuado, no tenemos una buena carretera. ¿Qué esperan? ¿Que alguien muera? Necesitamos atención, señores. Esto no es una broma, esto no es una burla. Un nacido aquí, la señora está súper mal de salud, no hay un enfermero, no hay nadie. Tengo nociones rudimentarias de que es un primer auxilio, que hay que brindarle a una dama y es lo único que estamos haciendo. Si algo pasa aquí, sin duda, va a ser culpa de quienes manejan el sistema de salud y todo el sistema de transporte que tiene que ver en este tramo. Nadie más. Bueno, desde lo que vemos, que acaba de nacer, dio un parto a la señora en plena carretera. Gracias.